Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rosy Guar, y quiero decirles que hoy estoy celebrando mi cumpleaños En realidad mi cumpleaños fue el 3 de enero, pero me lo están celebrando hoy, 8 de enero Mi esposito me hizo una sorpresa muy bonita, porque están mis familiares, mis amistades más queridas Mi club de fan, no saben, parte de mi club de fan, bueno, estoy feliz, muy feliz Y quiero compartir este videíto, esta celebración de mi cumpleaños con todos ustedes Así que, ¿me acompañan? ¡Salud! Hola, aquí estamos ya con el buffet, no saben lo rico que hemos comido ya todos Buffet Edith, para todo tipo de ocasiones ¡Claro y a la malo broto! ¡Ocasiones! ¡Claro y a la malo broto! Hola, 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 y aquí estamos con el buffet, no saben, Buffet Edith Para todo tipo de ocasiones, ya todos mis familiares, amigos, han comido riquísimo Yo también, así que ya lo saben, de Buffet Edith, por habernos traído ¡Ah, no saben, qué rico que hemos comido hoy! Así que estoy súper feliz, ella siempre me acompaña Buffet Edith siempre me acompaña en todas mis reuniones Así que ya lo saben, Buffet Edith, para todo tipo de ocasiones Que siga la cumbia para bailar con Elsa 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 ¡Ajá! ¡Ah, lo que está ahí está! Y ahora estamos aquí con los carritos SNAP, el Duendecito Perú. Miren chicos, para toda clase de reuniones, no saben lo máximo, miren aquí, miren lo que tenemos aquí, lo máximo, ¿sí o no? Gracias al Duendecito Perú por estar aquí en mi cumpleaños. ¡Ajá! 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 Olé, mujer guilandera, olé, olé, olé Olé, mujer guilandera, olé, olé, olé Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Bueno, yo me tengo que retirar porque no me quieren pagar No quieren pagar mi bolo, así que voy a tener que plantar Así que pongan música, por favor, porque Ustedes saben que yo coro por el andado Hoy día estoy cantando así nomás, a crédito ¿A qué hora pagas? Yo no tengo que dar un dupe con todos los libros Azúcar pa'l café Cuando, cuando la tarde la pide Se renace la sombra poniendo café ¿Cómo le gusta a usted? Azúcar, azúcar, azúcar ¿Cómo le gusta a usted? Azúcar, azúcar ¿Cómo le gusta a usted? Azúcar, azúcar Seguiré enamorado de ti Pues tú me gusta mucho Te mando de la banda, te mando de la banda Te mando de la banda ¿Cómo le gusta a usted? Ya le gusta a los libros Uno malron. ¡Losists de desde ya! Y ahora aquí con Deleite Vegan, productos veganos Miren, mi tortita es vegana Y también por supuesto los bocaditos Desde Deleite Vegan Recomendadísimo Y gracias Deleite Vegan por estar también en mi cumpleaños Gracias, besos Y no podía faltar en mi cumpleaños También, resplandece decoraciones Miren esta belleza que me ha traído acá Mi primita, mi primacha del alma Gracias primita, te quiero Así que ya lo saben, recomendadísimo Resplandece decoraciones Para todo tipo de eventos Besos No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Cuidatito! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! 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 A ver, Rosy, vamos a apagar la vela. Tres deseos. A ver, amor, primer deseo. Primer deseo. Segundo deseo. Tercer deseo. ¿Ahora sí? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Epa! ¡Bravo! 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 ¡La iglesia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Trazo! ¡Bravo! 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 ¡Otrazo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, y muchísimas gracias a todos ustedes. Y las palabras y las veintas. Muchísimas gracias a todos los presentes aquí. Con realidad, mi cumpleaños es el 3 de enero. pero bueno, mi esposito me quiso esta sorpresa hoy 8 me iba sospechando antes de ayer algo pero ayer ya terminé hazme cuenta porque pues para qué se iba a poner todos no tiene secreto pero bueno pero lo que hoy, lo que si le dije bueno ya anoche terminó ese mes y me he invitado a algunas personas y yo le dije ¿a quién es invitado? no, pues si le digo doy no nos llaman de sorpresa y si la verdad estoy super sorprendida porque la verdad me siento muy feliz de que están aquí personas que no han tenido a mi madre mi madre hermosa siempre está conmigo y bueno, agradecer a Dios en primer lugar a Dios por todas estas bendiciones por toda su bondad a mis amistades que están aquí que no los veo tiempo, años por Dios celebro la vida de cada uno de ustedes gracias 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 también a Johnny Johnny Garne, Nacio, Micaela mi bebé pichucho, hermosa la primera pichucha muchas felicidades gracias por invitarme la canción que viene a continuación es de los noventas ¿y por qué? ¿y por qué tengo mucho cariño esta canción? porque es con la que me di a conocer en todo el Perú y Latinoamérica y en esa época nos conocimos con Rosy o sea, mucho antes de Euphoria no había, no había todavía y nos conocimos por primera vez me parece si mal no recuerdo en Quillabamba por primera vez nos vimos así que vamos a recordar a ver si se acuerdan lo bailan y lo cantan conmigo ¿eh? ajá yo vengo directamente desde Brasil trayendo el nuevo éxito zapa brincadeira ya escuchá métale flow métale flow porque no siento yo no quise direta menina que la quebró más y pega la cabeza porque no siento yo no quise direta menina que la quebró más y pega la cabeza porque no siento porque no siento menina que la quebró más y pega la cabeza para tu Pinkgela lo bailo para tu Pinkgela lo bailo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 con la talentosa Milagro Sanmiguel Milagro Sanmiguel es la costurera oficial de mi madre Rosy, iguales a todos sus vestuarios y son increíbles y la conocen por supuesto años Milagro, te voy a hacer un par de preguntitas ¿De dónde se conocen? Nos conocemos por parte de Evadí Ahí ves mi novio Evadí me trajo acá y por eso la conocí a Rosy y contigo también, ¿no? Entonces tienen una amistad de muchos años De muchos años y yo te he visto crecer desde chiquitita Katia tiene la misma edad de mi hija Sharon así que hemos compartido muchas cosas juntas ella no se acuerda porque estaba muy chiquita pero en realidad son muchos, muchos años que nos conocemos con tu mamá ¡Ay qué lindo! Entonces es una amistad inquebrantable Pero eso es como artistas ¿Desde cuándo lo conoces así directamente ya más personalmente, no como amigos? Bueno, hay algo que las personas no conocen que se llama el origen dependiente que todo absolutamente en la vida tiene relación con otra y la causalidad es lo que nos ha reunido en esta existencia tanto a Katia, a su mamá y a su papá a Evadí, a mí y a Mili, ¿no? y estamos contentos de disfrutar esta relación que se ha presentado en esta existencia y son grandes personas, son grandes familias y los queremos mucho, ¿no? Estamos felices de poderlos haber conocido y agradecidos con la vida ¡Ay qué bonito y profundo! Rosy es una gran amiga mía la quiero mucho hemos pasado momentos altos y bajos pero hemos sabido salir adelante, ¿no? ¡Qué lindo! Sí, porque aparte que cuando yo estaba viviendo en Miami me acuerdo que yo justo cumplía 35 años y nos fuimos a recogerlos del aeropuerto y nos fuimos a comer en un lugar donde había madurito, frejolito y comimos bien rico Sí me acuerdo, fue bien baja y lo pasé con Charm, sí me acuerdo ¿Desde cuándo se conocen? De hace, digamos, 4, 5, 6 años más o menos 5 años Unas palabras correctas que te gustaría decirle directamente a mi madre el día de hoy Es una gran persona realmente los artistas son personas con un toque distinto que tienen un tipo grado de preparación los artistas son personas espirituales y tienen otro tipo de transmitir lo que llevan dentro no es lo mismo que transmitir lo que tú has aprendido en una universidad los artistas tienen el alma y es lo que transmiten a las personas eso es Rosy, eso es Tito ¡Ay, qué lindo! Unas pequeñas palabras que te gustaría decirle en este día, mamá A Rosy, todas las bendiciones del mundo que le vaya bien como le está yendo ahora tiene unos hijos maravillosos a Tito que siempre está apoyándola ahí al lado le deseo lo mejor, lo mejor Unas palabras que quieras decirle a mi madre en este día Primero decirle que estoy muy contenta de verla conocida agradecida con ella es una linda persona y le deseo mucha felicidad que tenga mucha salud y que le vaya todo bien Por último, unas palabras cortitas que te gustaría decirle a mi mamá Bueno, decir que la adoro, que la quiero muchísimo y lo único que quiero es verla feliz haciendo lo que a ella le gusta, lo que le apasiona que es la música y que nos siga regalando muchos más años de éxitos en el escenario ¡Te amamos, Rosy! Queridos amigos, aquí me encuentro con una gran amiga de mi madre llamada Alicia Alicia ¿Desde hace cuándo te conocés con mi mamá? Uy, lo tengo de los 87 La conozco a ella como una amiga muy linda y aparte de amiga es una madrina para mí ¡¿Dónde están las palmas?! Es del mismo... No, lo que pasa es que dice que se ha caído a la piscina ahorita y se da un poquito agachicado Y bueno, o sea, son los efectos de la naturaleza, señores y señores Bueno, me avisa eso, por favor ¡Rosy! ¡Iguau! ¡Fuerte las palmas para Rosy! ¡Iguau! ¡Sí! ¡Nos amamos! ¡Fuerte las palmas para Rosy! 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 ¡Vamos, Rosy! ¡Fuerte las palmas para Rosy! ¡Qué linda! ¡Ay, qué cosa más bella! ¡Gracias, mía Guadalupe! ¡Suscríbete las palmas para Rosy! Yo también ya estaba queriendo llorar porque decía no viene María Guadalupe Mi miegüe de Lupe no viene, no se acordó, yo decía, ¿no? Mira tú, mira la gran sorpresa. Oye, hoy día ha sido un día muy especial, Yuri, ¿ah? Claro, todos saben que el 3 de enero hace mi cumpleaños, pero hoy mi esposito me hizo esa sorpresa, ¿no? Es la mejor sorpresa de mi vida. Lo voy a premiar ahora a Tito Mauri. Pero hoy triunfa Tito Mauri. Pero no va a triunfar si sigue tomando, porque yo le veo medio... O sea... Pero lo podemos meter a la piscina un ratito y yo creo que ahí son agua frescada. Ya te dije, mi amor, por favor, ya, stop. Agüita, por favor, démele agüita. Esto. Haré una jarra de agua y dale, por favor, ya. No, hoy día va a campeonar. Pero, ¿cómo va a campeonar así si no va a poder...? A ver, por favor, a los muchachos, a los caballeros, por favor... ¡Qué bonito! Ya no le deben de tomar a Tito, por favor. Aquí me encuentro con una programa súper importante para mi madre. Lili Morales de Guerra. Lili Morales de Guerra es la madre de mi madre, es decir, es mi abuelita. Es la pregunta más importante para mi mamá. La primera pregunta es, ¿cuál fue su primera... la primera canción de mi mamá? Como una magdalena. Me encuentro con otra gran amiga de mi madre llamada... Charito. Charito, te voy a hacer un par de preguntitas, a ver si las sabes. La primera es, ¿cuál fue la primera canción de Rosy? Para mí no hay una primera. Todas son primeras. Absolutamente todas. Inigualables, cada una mejor que la otra. Así que todas son buenas. Tiene manera de zafar la pregunta, me encantó. Mentira, mentira. Estamos con una amiga de años de mi mamá, parte del club de fans, al final de mi madre. Y se llama... Mariela. Y aquí estamos con... Hilda Arellano Taquiri, gran amiga de Rosy War. La quiero como mi familia, como mi hermana. Ahora aquí estamos con una ex bailarina de mi madre, la primera bailarina de mi mamá oficial, llamada... Daisy. ¿Sí? ¿Cuál crees que fue la primera canción de mi mamá? Como la flor. El primer volumen. ¿Se acuerda del primer volumen? Ya. Esta está dentro del primer volumen. Ya, es la primera canción exactamente porque es... O sea, hay enumerado del 1 al 10 y la primera es como la flor. Wow. Oficialmente, amigo, es la primera canción que mi mamá cantó, que sacó. Oficialmente, no como Rosy War, pero como cantante, fue como una magdalena. Como una magdalena. Wow, yo ni yo sabía eso. Qué lindo, qué buen recuerdo y qué buena información. Que te perdone, Dios, que te perdone. Esa que ahí lloramos, cantamos, gritamos y... Es toda emoción esa canción, realmente. Una de los clásicos. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Rosy? Nunca pensé llorar, mujer solitaria, fatalidad, amor prohibido. Que te perdone, Dios. No de todas, ¿te gustan todas? Excelente. Entonces, ¿cuál es la canción que más le gusta de su hija? La que compuso acá en Lima, este... Gracias, mamá. Esa es la... Muy significativa para... ¿Qué opinas sobre la canción? Que es muy bonita y es... Este, se trata de todo lo que haya vivido con vosotros. Esta canción, gracias a mamá, mi mamá la compuso especialmente para su madre, obviamente. Es una canción bien... Bien, bien, bien profunda, diría yo, ¿verdad? Gracias, a ti también. A seguir con la fiesta. A cargo de Leandro Fuerte de las Palmas, señoras y señores. ¡Feliz cumpleaños, cabezas, maquineras, perroana! 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 ¡Feliz cumpleaños, cabezas, maquineras! Aquí estamos con el señor Tito Mauri. Es un placer y bueno estar aquí con usted, señor Mauri. Cuénteme, ¿qué canción le hace recordar a Rossi y por qué? Ay, obviamente, pues. ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Nunca pensé llorar. La más importante es Nunca pensé llorar. Nunca pensé llorar, me encanta. Nunca pensé llorar porque es la primera y porque es la que hizo un boom en todo el Perú y el mundo. Porque la he escuchado desde que era chiquita, en los cumpleaños, en las fiestas de mi mamá y en todas partes. Porque es una canción que marca una historia cuando yo la conocí. Y es muy importante porque con esta canción yo lloré por ella y ella lloró por mí. Porque fue una de las primeras canciones con las cuales ella se hace conocida, ¿no? Entonces de verdad que para nosotros es muy significativo. Porque mi casa de niños la escuchaban casi todos los días y la pasaban sonada en la tele, en la radio, en todos lados. Ay, qué linda. Es parte de mi banda sonora de infancia, así que... Ay, clásica de clásicas. ¿Cómo gritarían los fans de Rosy? O sea, si usted fuera un fan de Rosy a morir, ¿cómo gritaría por ella? ¿Cómo gritaría por ella? Mi amor, te amo. Rosy, Rosy. Rosy, te amo. Rosy, Rosy, Rosy. ¡Rosy, te amo! Y llegó el final. Ya me voy despidiendo, mi fiesta todavía está con Sao Cuizón de Lalo Barrón y su esposita bella y orquesta. Gracias a todos ellos ya nos estamos despidiendo. Y bueno, estoy feliz, súper feliz porque han estado todas las personas que quiero muchísimo entre familiares y amigos. Y bueno, algunos no han podido estar por aquí motivos, pero igual los quiero, los amo y siempre les pido a Dios como los bendiga. Y miren, he bailado tanto, he tenido, bueno, una sorpresa de lujo, una sorpresa inmensa. Que ha dicho que a mi esposito le voy a dar su premio porque primera vez que tengo una sorpresa tan linda como esta. Miren, chicas, se ha acabado sin zapatos. Es que he bailado tanto, se me rompieron los zapatos, les cuento. Porque con los artistas de lujo que han estado aquí hoy, Anita Kohler, mi amigaza del alma, te quiero, amiga, gracias. Con ella he bailado durazo y mis zapatitos se rompieron. Pero bueno, pues, año nuevo, zapatos nuevos. Bueno, súper feliz, estoy súper feliz, contenta y agradecida con todos, con mi esposito, con mis hijos, con mi beba, Katia, Mauri, con mi bebé, Tony, Mauri, todos. Esa sorpresa que me han hecho de bagaza divina, agradezco a Dios por tanta bendición, por tanta bondad. Y nada, gracias a todos, a todos ustedes que están ahí también acompañándome en esta sorpresa tan bonita que me hicieron por mi cumpleaños. Y nada, yo estoy regia todavía. Ahí está, en el escenario, Sao Cuizón. Siguiendo, nos está haciendo bailar a los que quedamos todavía, a los que todavía quedan de mi cumple. Y bueno, yo voy a estar con todos ellos hasta el último. Mi esposito ya está un poquito cansadito. Pero yo todavía estoy con fulpilas. Así que gracias por haber estado ahí, por compartir, no por haber estado, no, por estar ahí y compartir conmigo esta fecha tan linda que es de mi cumpleaños. Claro, fue el 3 de enero, pero lo estamos festejando hoy, 8 de enero. Gracias a mi esposito Tito Maury, gracias a mi amor, te quiero, te amo. Muchísimas gracias por esta hermosa sorpresa. A ustedes que están ahí, les mando muchos besos, abrazos. Que Dios me los bendiga. Y no olviden nunca que los amo. Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias Muchas gracias por la entrevista Salud Salud Olvídalo 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 Y después de ir disfrutando de la fiesta Vaya, vaya, vaya Felicidades Muchas gracias 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 Gracias